Hola chicas, aquí va la barra de más mami, aquí va. Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí a su canalito. Este es un video bien, bien rapidito para ver como yo limpio mis herramientas de trabajo. Como pueden ver, el video se explica solo. Así que las dejo en compañía del video, mientras yo mando unos saluditos a mi hermosa Marlene Mamachula Snell, a María Trinidad, a Sheila Ruth, a Camila Torres, mi hermosa Camila, saludos, pasen a su canal, Nayeli Orozco, a Salangela Perozo. Saludos a todas mis hermosas que me los piden, muchas gracias por pedirme saluditos y bienvenidos y saludos a todos los que se acaban de suscribir a mi canal. Y aquí está el videito de como yo limpio mis herramientas de trabajo. Como pueden ver, las limpie con un poco de jabón de los trastes. Les puse un poquito de agua a presión. Estas son mis puntas con las que yo limo zona de cutícula en la uña natural y mis puntas para el terminado con el acrílico porque también me gusta limpiarlas porque hay veces que siento que están muy cerca de zona de piel y no las puedo dejar por ahí. No les hace mal una limpiadita. Limpio mis alicatas también porque si por ahí a veces corto un padrastro o algo, no contaminar sus manitas con alguna otra clienta. Yo las limpio una vez a la semana dependiendo qué tanto trabajo tenga. Este líquido ustedes lo tienen que disolver una parte de este líquido por dos de agua. Yo en esta vez lo puse directo porque no tenía tiempo de dejarlas por un largo tiempo. Se dejan alrededor de 15, 20 minutos, se dejan remojar. Yo solo las dejé como 5 minutos porque iba a venir una clienta y ya me tocaba limpiarlas, chicas. Después de sacarlas de aquí yo solamente las seco con una servilleta y quedan bien limpiecitas, bien brillosas. Y si ustedes lo hacen de alguna otra manera, pueden dejarme en los comentarios algún otro tip. Esta es mi manera, chicas. Espero que les ayude. Este líquido lo encuentran fácil en todos lados. Yo lo encontré en la tienda de uñas donde andaba por allá en Los Ángeles. Ahí me lo encontré como a 5 o 6 dólares, creo, o 8 o algo así. Pero muy, muy bueno. Me gusta cómo me limpian mis herramientas. Así que espero que les haya ayudado. Saludos y bendiciones a todos. Y gracias por estar por aquí acompañándome en un videíto más. Pronto traeré otro colaborativo con una hermosa chica. Y espero verlas por el otro videíto pronto. Así que adiós. Adiós, chicas. Bye, bye. Adiós. Adiós.